Bueno, y el cuerpo de un hombre fue encontrado en el estacionamiento de un edificio en Santiago Centro durante esta jornada. Lo veíamos, lo que hace crecer la sensación claramente de inseguridad en la comuna. Queremos conversar sobre este y otros temas. Nos acompaña aquí en el estudio CNN Prime la alcaldesa de Santiago, Iracy Hassler. Alcaldesa, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches. Muchas gracias, Matilde, por la invitación y un gusto saludar a quienes nos acompañan desde sus casas. Bueno, me imagino cómo fue el despertar suyo y de todos, porque durante las primeras horas de la mañana conocimos el hallazgo de estos tres cuerpos y dos corresponden a la comuna de Santiago, uno a Recoleta. ¿Qué explicación se le dio a usted cuando le dan a conocer esta información o qué explicación se le dio con el curso del día? Una situación tremendamente grave estamos enfrentando en el país con la seguridad. Hay una crisis en la seguridad y necesitamos, por tanto, superar esta situación con un trabajo articulado con las distintas instituciones del Estado. Para nosotros es tremendamente doloroso despertar justamente con una noticia tan grave, donde hay nuevamente un homicidio. Y eso es algo que no podemos normalizar en nuestro país. No podemos naturalizar la cantidad de homicidios que está habiendo en Chile. Y eso requiere, sin duda, un trabajo articulado para poder frenarlo. Y en estos crímenes que conocimos en las últimas horas, ¿la policía le dio a conocer algún nexo que tuvieran? ¿Dónde está el foco de los problemas en este tipo de crímenes? Donde además se ve una violencia inusitada, un ensañamiento también inusitado porque se remata a las personas en el suelo. Son elementos que son parte de la investigación y, por tanto, no podemos de manera previa asegurar algún elemento de eventual motivación de este delito tan grave. Sin embargo, hay una situación de crimen organizado que se expresa también en nuestro país. De hecho, el subsecretario interior lo señalaba el otro día al confirmar a grupos y bandas organizadas de mafias que están operando en nuestro país. Y eso es tremendamente grave y se expresa también en nuestra comuna capital. Y, por tanto, ahí creo que hay que poner un foco principal en términos de la persecución al crimen organizado y a la tenencia de armas. Porque la capacidad de fuego que hay hoy día en nuestro país determina que distintas situaciones rápidamente terminan en un homicidio. Cosas que antes podrían haber sido graves, pero no con este nivel de inmediatamente una operación de balas directamente de uso de armas. Y por eso el desarme en nuestro país es un desafío prioritario. No podemos acostumbrarnos a ese uso de armas. Es posible hacer este tipo de fiscalizaciones y de requisación de armas en lugares donde aparentemente pudiera haber asociación con el crimen organizado. Porque veíamos lo que ocurrió con este asesinato en este subterráneo. En ese edificio hay más de mil departamentos. Es un edificio muy grande donde se dan todos los problemas, nos decían los vecinos del país. Pero ahí hay narcotráfico, ahí hay prostitución, hay distintos tipos de crímenes donde seguramente si se hace un allanamiento se podría encontrar armas. ¿Eso usted lo puede pedir? ¿La policía lo puede hacer? La policía y particularmente hoy día tuvimos Consejo de Seguridad Pública Comunal y de hecho generamos como compromiso del Consejo de Seguridad el avanzar especialmente con los focos investigativos que tiene la PDI en el casco histórico. Nos parece fundamental aquello. Es decir, aquí tiene que haber una investigación y un resultado. Porque hay distintas situaciones que efectivamente si se investigan y se llega al fondo del asunto se pueden allanar armas, se puede detener a personas y se puede por tanto reducir la capacidad que están teniendo distintos grupos de actuar con la delincuencia y con la violencia hacia las distintas personas y comunidades. Por tanto, nosotros esperamos que pueda haber resultados de los distintos focos investigativos y ese es un elemento clave al que siempre vamos a aportar con nuestra central de cámaras de televigilancia, con nuestras distintas instancias, con la comunidad que muchas veces también maneja distintos elementos de información que es relevante que puedan estar disponibles para la toma de decisiones. Pero aquí necesitamos sin duda el avance tanto de la Policía de Investigaciones como también de la Fiscalía para poder efectivamente lograr que los hechos de violencia no queden en impunidad y que podamos además desbaratar distintas bandas organizadas que actúan en lugares. Y vamos a ir a eso. Yo, claro, solo por ejemplo en el caso del Barrio República hemos logrado resultados importantes en el trabajo en conjunto con carabineros en que después de la situación, no sé si recuerdas Matilde, que las estudiantes plantearon con mucha preocupación las situaciones de delincuencia y de inseguridad, logramos articular una mesa con la delegada presidencial, Metro, Carabineros, PDI y otras instituciones y logramos efectivamente, gracias al trabajo de carabineros, desbaratar a seis bandas de robo de celulares, detener a más de 47 personas y llevar adelante por tanto una mejora de ese espacio junto con el bus de la denuncia permanentemente y por tanto una presencia del Estado que no solo logró esos hechos directos, sino que también mejorar la percepción de seguridad y eso es un punto también clave y que para mí ha sido un orgullo poder hablar con las estudiantes y ver que hay una mejora también en su sensación de seguridad. Y vamos a hablar de lo que ha ocurrido también en el Barrio Meix, pero antes de eso, la llegada del presidente Gabriel Boric al Barrio Yungay fue recibida por los vecinos con mucha alegría porque significaba también una mayor presencia policial y más seguridad en un barrio donde se produce tráfico, donde en la Plaza Yungay prácticamente en las noches no se puede estar, donde hay balazos todas las noches, pero eso no ha sido así. ¿Y qué explicación hay para eso sabiendo que el presidente de la República vive a un par de cuadras de donde se han producido no solamente el asesinato de anoche, sino que anteriormente también ha habido otras muertes el presidente estando ahí? Los problemas de seguridad en nuestro país lamentablemente no se van a poder solucionar de un minuto para otro. Esto requiere un trabajo que es articulado, recuperación de espacios públicos. Pero en este caso, ¿hay alguna explicación por parte de Carabineros? Porque es el trabajo en torno al presidente de la República. Sin duda que es importante que Carabineros pueda actuar en los distintos sectores y también en el Barrio Yungay. Hay una presencia importante y esperamos también poder ir mejorando como lo hemos hecho en distintos barrios, en el Barrio Meix, por ejemplo, que usted también mencionaba. Pero acá hubo una denuncia de un medio que no se le dio gran relevancia, faltaban fuentes, pero se decía que el general Lopresti, el encargado de la Dipulcar, no daba la dotación suficiente para los alrededores del Barrio Yungay donde vive el presidente. ¿Usted le hace sentido el vínculo o no? Desconozco aquello. Creo que es importante que se investigue a propósito de que se han señalado esos elementos por parte de un medio de comunicación. Creo que lo sano para todos y todas, para no especular elementos, es que se pueda investigar. Yo lo que sí veo es que hay una situación crítica de seguridad en distintos lugares de nuestro país. Es una crisis generalizada y que tiene una expresión importante en barrios de la Comuna de Santiago. Y por tanto esto es un proceso y un desafío de poder trabajar en conjunto para poder tener mayor seguridad tanto en el Barrio Yungay como en el Barrio Meix, como en el Barrio Matasur, como en el sector de la portada Antofagasta, que me pidieron que les dijera que venía llegando allá. Así que un saludo también a la comunidad aquí cercana, todos los barrios sin duda que requieren una mayor seguridad y ese es un trabajo que es urgente. Y ahí nosotros sí hacemos el llamado a los organismos que están encargados, a el Ministerio de Interior, a la delegación presidencial, con quienes trabajamos y conversamos permanentemente estos temas, a que podamos abordar esto con prioridad. Y creo que así lo ha asumido también el gobierno y esperamos poder tener los resultados, porque los resultados son urgentes. En algunos casos hemos tenido también aquello y eso es importante valorarlo, como ha sido el Barrio Meix, pero también necesitamos avanzar en distintos lugares. En el Barrio Meix se ha avanzado y me gustaría que usted me pudiera contar de las cifras, pero en el Barrio Meix hay una ocupación policial y eso es insostenible en el largo plazo. ¿Qué se ha hecho, qué se ha logrado y cómo se puede mantener? Porque la gente dice, sí, se ha logrado sacar a los ambulantes, a los toldos, no a todos, se van y vuelven, pero si se van definitivamente los carabineros van a volver. ¿Qué es lo que se ha logrado y qué es lo que se puede hacer en el largo plazo? En el caso del Barrio Meix logramos hacer una intervención que hace años, podríamos decir décadas, llevaba esperando. Hay una ocupación que se había hecho, ese lugar en que la gente se sentía dueña de un espacio que le pertenece a todo y todas, a los vecinos, y por tanto una situación tremendamente grave, vinculada lamentablemente a situaciones de crimen organizado, a tenencia de armas, como quedó expresado también en el doloroso asesinato de la reportera Francisca Sandoval el 1 de mayo. Sin embargo, nosotros veníamos desde el año pasado señalando la importancia de intervenir este sector. De hecho, logramos después de mucha insistencia reuniones con el delegado presidencial de ese momento, oficio, compromiso en el Consejo de Seguridad Pública, entre otras instancias, para poder al menos despejar el sector para que llegaran las ambulancias al CESFAM número 5. Sin embargo, lo que estamos haciendo hoy día es una intervención realmente profunda y yo valoro que hayan escuchado el llamado que hicimos como municipio, también con mi colega alcalde de Estación Central, para poder generar una intervención importante en el sector. ¿Qué se ha logrado hasta ahora? Por un lado, el despeje de las vías. Eso ha sido algo muy importante. Ha implicado trabajar en tres turnos diarios, tanto carabineros como nuestros equipos de prevención y seguridad comunitaria, que han tenido que sacar instalaciones que estaban fijas, incluso con taladro en el sector, para poder recuperar. Se han sacado en ese sentido más de 750 toldos y algunas estructuras de ellas que estaban directamente instaladas en este sector. Junto con ellos se han logrado detenciones de personas y la Policía de Investigaciones ha logrado un trabajo importante también en términos de encontrar elementos falsificados que estaban comercializándose en el sector. De hecho, uno de ellos fue un decomiso de más de 11.000 joyas falsificadas, entre otros que se han logrado y, por tanto, se ha abierto una oportunidad. Y así se lo hemos planteado también al mundo privado. Y es por eso que, por lo que usted señala, Matilde, de que la intervención potente junto a carabineros, esperamos que sea sostenible y permanente en el tiempo. Sabemos que no con el mismo nivel que ha tenido esta primera parte, pero esperamos poder contar con carabineros también en todos los procesos para poder continuar con el barrio Meix, pero también de poder hacer una intervención urbana. Y ese es el desafío que asumimos ahora. Es decir, se ha abierto una oportunidad por el trabajo riguroso de los organismos del Estado y eso significa que hoy día necesitamos también intervenir en el espacio físico. Y por eso hemos conformado una alianza con distintos locatarios y locatarias del sector que va a generar una intervención importante en el embellecimiento del lugar, en distintas instancias que podamos tener de buenas ocupaciones del espacio, de iluminación, por ejemplo, entre otras iniciativas para hacer buenas ocupaciones del espacio. Y por tanto, aprovechar este proceso de despeje para llegar con una intervención que transforme el barrio Meix, que es urgente, porque lleva mucho tiempo sin tener una posibilidad de pensarse ese espacio. Alcaldesa, constitucionalmente no es responsabilidad de los municipios la seguridad, pero ustedes tienen vehículos de seguridad, por lo tanto, la responsabilidad, aunque no sea constitucional, la tienen para la vista de los ciudadanos y para la vista de los vecinos. El subsecretario de Prevención del Delito ha planteado que se tiene que hacer una colaboración entre la seguridad que puedan tener municipios y la propia policía. ¿Se ha avanzado en eso o todavía está la idea? Lo que hay es una articulación permanente. Yo creo que eso puede mejorar en algunos ámbitos. El mismo subsecretario ha planteado y nosotros compartimos la necesidad de pensar de mejor manera ciertos instrumentos que tenemos, como el mismo Consejo de Seguridad Pública que tenemos una vez al mes y que para nosotros es una oportunidad muy importante, porque si bien no mandatamos a las distintas instituciones, sí asumimos compromisos conjuntos. Y creo que en ello puede haber mayor resolutividad, por ejemplo, y avanzar en otros ámbitos de mayor articulación todavía. Lo que sí nosotros tenemos permanentemente son reuniones con las distintas instancias de carabineros, tenemos la sesión de stop también donde se revisan las situaciones de denuncia y tenemos una coordinación con la delegación presidencial y con carabineros en todos los niveles, que creo que es clave para poder avanzar en lo que nosotros llamamos siempre la coproducción de la seguridad, porque efectivamente, Matilde, no estamos a cargo directamente de la responsabilidad, pero es la mayor preocupación de nuestros vecinos y vecinas. Y sí jugamos roles importantes, tanto en la prevención como en la articulación con otras instituciones. Por eso creamos una defensoría de víctimas, por ejemplo, fortalecemos nuestro patrullaje preventivo, estamos de hecho a propósito de los móviles de seguridad, compramos 24 nuevos automóviles de seguridad que nos van a llegar prontamente, así que eso va a permitir aumentar la presencia de patrullaje también en los distintos espacios, pero no somos policías, obviamente, y por tanto tenemos que generar ese trabajo con las otras instituciones. Se nos acaba el tiempo, pero hoy día comenzaron las extendidas vacaciones de invierno escolar. El municipio, ¿cómo va a responder con los establecimientos municipales que se planteó que iban a permanecer abiertos? ¿Cuál es la respuesta que va a tener el municipio para los padres que necesitan dejar a sus hijos como, digamos, lugar de cuidado? Sí, hemos hecho un esfuerzo importante como municipio para atender esta situación porque sin duda que hay un aspecto sanitario que ha sido considerado en estas decisiones, pero al mismo tiempo es fundamental pensar en los cuidados y la realidad de cada familia. Por eso creamos tres polos de cuidados para este periodo que van a estar disponibles para nuestros vecinos y vecinas. Vamos a tener también turnos en los distintos establecimientos para continuar con la entrega de alimentación, y vamos a tener además una programación deportiva y cultural para las y los niños, especialmente de 4 a 12 años, en que vamos a tener distintas actividades para que puedan participar y para ayudar también a los cuidados. ¿Pero los establecimientos municipales van a estar abiertos si alguien necesita llevar a su hijo porque tiene que trabajar? ¿Va a poder llevarlo o no? Vamos a tener los tres polos de cuidado específicos para que puedan llevar a los niños y permanecer todo el día, porque nuestros establecimientos van a estar abiertos especialmente para la entrega de alimentación de la Junaep, y vamos a concentrar esfuerzos en tres lugares, van a poder encontrarlos también a disposición, lo vamos a estar dialogando con todas las comunidades para que puedan llevar a los niños y niñas y tengan un lugar de cuidado donde estar en este periodo. Muy bien. Alcaldesa Irací Hasler, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Matilda, ¿puedo decir una última cosa? Por supuesto. Presupuestos participativos. Quiero aprovechar de invitar a la comunidad a participar. Hoy día se abrieron los presupuestos participativos de nuestro municipio, una instancia de democracia vinculante con la comunidad. Son nuestros vecinos y vecinas los que pueden decidir hacia dónde van 2.300 millones de pesos de inversión, así que les invitamos en muniestgo.cl a participar desde hoy día hasta el 9 de julio. Pasado el aviso. Muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.